Aquí lo que hace falta es que todos y cada uno de nosotros demos un paso al frente y mostremos voluntad y valentía, tanto a los políticos como a los ciudadanos. Lo que hace falta en Canarias, en este momento y en el mundo, es la mayor movilización ciudadana que se ha visto en la historia del archipiélago. Porque lo que hay en juego no es otra cosa que nuestro futuro y el futuro de las próximas generaciones de nuestros hijos. Entonces, seguir hablando de todas las cositas que podemos hacer aquí y allí, yo creo que los políticos lo que necesitan es la cobertura que le podríamos dar a todos los ciudadanos si salimos a la calle y les pedimos que hagan mucho más. Hacen lo que tienen que hacer porque no hay una presión por parte de la ciudadanía que sea absoluta. Lo que está en juego es nuestra supervivencia. No exagero, lo dice la comunidad científica. El panel intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático está compuesto por más de 3.000 científicos que representan a más de 170 países y han llegado todos a la misma conclusión. El cambio climático es una grave amenaza. Nos afecta a todos por igual. Hagamos más. Seamos más valientes.